A ver si quedamos y nos tomamos una Coca-Cola. Esta frase que todos hemos dicho se ha convertido en casi una coletilla. Y es que este refresco se ha hecho un hueco en nuestro corazón, asociándose a la complicidad entre amigos. En R llevamos 10 años con una Coca-Cola encima de la mesa todos los días, y no solo en la agencia, ya que tenemos parte de nuestro equipo en sus oficinas, para asegurarnos de que todo sale a pedir de boca. Lo que empezó tomándonos una Coca-Cola, nos ha llevado a probar otros productos del grupo de Coca-Cola Company. Y entre refresco y refresco, cliente y agencia nos hemos ido haciendo íntimos, lo que nos ha permitido afrontar con éxito nuevos retos, como los lanzamientos de las marcas Hades, Hones, Appletizer y Capri Sun. Lo confesamos, durante estos 10 años hemos salido mucho. Restaurantes, tiendas, hipermercados... Lo que ha tenido dos efectos. Efecto número 1. Nuestras parejas se han enfadado con nosotros. Efecto número 2. Somos expertos en todo lo referente a presencia en punto de venta, online y, por supuesto, también en todo tipo de materiales y acciones offline. Y no solo eso. Nos hemos doctorado en ilusión, diseñando todos los regalos que Coca-Cola Company reparte durante el año. Camisetas, bolsas y todo lo que os podáis imaginar para sorprender y acompañar a los consumidores en su día a día. Porque la mejor forma de llegar al corazón de la gente es establecer un diálogo cómplice y cercano con ellos. Algo que Coca-Cola lleva haciendo toda la vida, con todos sus productos. Desde los más clásicos a los más novedosos. Y mientras tanto, seguimos saliendo. ¿Qué se le va a hacer? Porque trabajando para Coca-Cola hemos sido fijos en todos los acontecimientos importantes. Como las apasionantes Eurocopas, eventos alrededor del mundo del motor, nuestra fiesta más internacional, los San Fermines, enlazamiento de nuevos productos como Fanta Flavors o Coca-Cola Coffee, el divertido y aterrador Halloween, las promociones de verano, que nunca pueden faltar, y el estreno de Star Wars, con la fuerza de nuestro lado, por supuesto. Y por si esto fuera poco, con la innovación por bandera hemos traspasado fronteras, diseñando y adaptando las webs de Coca-Cola, Fanta, Monster y Burn. Para conseguirlo, evolucionamos para ir con los tiempos. Mejor dicho, por delante de los tiempos. Por eso, sacamos el mayor partido posible a las nuevas tecnologías, creando la primera imagen full red de la marca y sorprendiendo para satisfacer las cambiantes necesidades del consumidor. En definitiva, llevamos a nuestras espaldas un largo camino en el que no hemos parado de aprender y crecer. Un viaje para posicionarnos como conocedores plenos de este sector, en el que aún nos queda mucho por andar. Si quieres venirte con nosotros, ya sabes. A ver si quedamos y nos tomamos una Coca-Cola.